Hola, hola, hola Hola, ¿cuánto hay ahí? ¿Cuánto hay ahí? ¿Está bien? ¿Estamos saliendo ya? ¿Las amatas? Todavía no. ¿Qué eres hombre? Todavía no. Que no se emocione. Que no se emocione. Recuerda que tenemos la cena que va a estar en la segunda cámara ahorita ahí, como camarógrafo. Oye, mire, mire por usted. Tiene que pintarlo duro. Mi amor, le llevamos los tomates, hay que decir. Sí. Es que si ustedes no traen la gente. Hola. A ver. Hay que decir. Ah, pues que ella. Usted tiene que cuentearse. Para llegar es que me encanta decirle a usted. Si te ponen las pilas, se van a dar el primero. ¿Ya? Sí. Por favor, tenemos que compro cualquiera. No tenemos que comer, no tenemos que comer. O sea, vamos a comer muy bien. No, tenemos que comer también. Sí, claro. ¿Quién hay que comer? Sí, claro. ¿Cómo crees que le va a la Silvia? 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 A Lapa ¿Y la Tuti? ¿Qué tal Tuti? Luego viene usted con otro reto, pero va a dar que sí que te parece Tiene que hacerse vender también Le tiene que dar la pena de ver ¿Tiene pena o sí? No, no va ¿Hay chistes aquí en el bus? A un lado ¿A quién más le falta? ¿Eso fue? ¿Eso fue? ¿Eso fue $5? ¿Eso fue? ¿Y quién es el suyo todavía? Sí Vaya, miren pues Como no nos van a poder a dar los $5 en un solo Cuando quedan de 2x2 Vamos a delegar a la chavalita que le dan los tomates a la Silvia Porque van a dar $5 para comenzar ¿Ya? ¿Luego, Tuti? Sí Si Se va de tomar a la Liga I Y luego a la Liga I Lo que les toren ¿A elavista? ¿Usted, Albert? ¿Usted, Albert? Usted, señor ¿Qué quiere decirlo? ¿Se va por qué hay gente? ¿Usted, usted me llamara y se lo puede dar a la Iris o la Tuti que le ayude? ¿Cómo, cómo, con serilla? ¿Tutis? Tuna Ajá, que los times lo suyo ¿Para? Pues sí, porque no pueden mandar los 5 dólares en un solo. ¿Puedes mandar 3 dólares cuando lo sé? Para comenzar. Vaya, a la albita le van a dar los otros dos, ¿no? Pero sí saben, ¿verdad? Tienen que estar grabando ya. Ajá, yo voy a operar una. Dígamosle a ella que nos tomanos a grabar. ¿Quién está vuelta? Ajá. No, si eso no. Aquí el samba. Cabe постав. Vaya. A vaya. Êchelo ahí, hombre. Ángela. Ángela. Ok, ya. Grabo. Gran bola. Vaya. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya lo van a hacer! ¡Bajando a la... ¡Bajando! 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 ¡Felicikas! ¡Suscríbete! ¡Apravipe a la comunión! ¡Suscríbete! 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 ¡Me quiero hacer el dólar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y y y y y y y samuel usted y 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